15 y 34, estamos en vivo, en pleno debate sobre el tema educación y esta polémica prueba aquí en Esta Boca es Mía, esta prueba del 20 de febrero. Tres años quedarían reducidos a una prueba de tres horas con pocos temas. La comprensión lectora, también, se me perdió por aquí, lo que es cálculo y resolución de problemas, exactamente. Había una cantidad de... Sí, varios, varios. Varios temas, te abrumamos con... No, yo primero quiero resaltar lo que decía Pepe, me parece bueno, el debate de ideas, un debate de ideas informado, sin adjetivación, celebro con el colega de Aedes que se pueda generar ese espacio en un país que tenemos que aprender civilizadamente a debatir ideas y a buscar propuestas entre todos. Ese es un poco el mandato que desde el 21 tenemos de unidad a la diversidad, justamente. El segundo aspecto que creo que estamos ante un drama social más general. El país hoy tiene una población activa sin una formación mínima educativa que nos compromete en nuestras posibilidades de desarrollo y de sostenibilidad. Nos compromete en nuestra capacidad de país hacia el futuro, nos compromete también en lograr reducir la pobreza, la marginalidad, en la convivencia sin lugar a dudas, porque la educación tiene que ver, porque la educación es política económica, es política social, es política comunitaria y es también, con Jaime lo hemos hablado muchas veces, política cultural. Por tanto, tenemos un drama social y un drama social que requiere respuestas. Tercer elemento, yo concuerdo en que hay muchas herramientas diversas. La religión de turnos es una buena herramienta, hay propuestas curriculares flexibles para la población mayor de 15 años que lleva el sistema de cabo, que están bien. El tema es que son herramientas. Cuanta más herramientas tengamos en la caja, mejor vamos a poder dar respuesta a los problemas. Yo no creo que el problema es dejar la herramienta per se. Esta herramienta simplemente tendría que ser el punto de partida para discutir cómo esa persona que logra acreditar, porque no es tres años versus tres horas, es reconocer y entender y valorar el conjunto de saberes que todos nosotros desarrollamos. Si a mí me preguntan los saberes que yo tuve como sociólogo cuando me egresé de sociología y hoy día, es muy distinto, porque uno ha podido desarrollar una cantidad de cosas y conocimientos y competencias y habilidades que no es simplemente los tres años de ciclo básico, es la vida misma, de trabajo, de formación, de lo formal, de lo informal. Por lo tanto, no es una cosa frente a otra. Lo que yo creo que la propuesta es renga por dos o tres aspectos fundamentales. Primero porque no es una propuesta que sea vista de la sociedad, no está comunicada, no está desarrollada con la sociedad, no está explicada. Usted lo trae hoy día acá, lo pone Jaime en la discusión, la gente no lo conoce. Aun cuando la gente no lo conoce, hay 25 mil personas que decidieron hacerlo. Fíjense si el Uruguay lograra que en 10 años un cuarto millón de personas lograran poder avanzar en este nivel. Es muy importante. Ahora, ¿por qué es renga? Y lo termino. Porque no está asociada a un plan de formación de la persona posterior. Y no es que a la persona le vas a acreditar el ciclo básico y lo vas a hacer cursar el bachillerato tradicional. No. Tenés que pensar en una educación personalizada, tenés que pensar en trayectorias flexibles, y tenés que pensar en la articulación entre los ministerios de esta política. Esta política tiene que ser una política consensuada. Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Mides y ANEP. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes que no son solamente educativos, sociales, laborales. De esos 25 mil, obviamente, por algo nos siguieron. ¿Y por qué esos 25 mil? Capaz que alguno de esos 25 mil ha participado en curso del INEFO, por ejemplo, o ha tenido otras empresas no formales. Pero como el Estado uruguayo, y particularmente la ANEP, trabaja como silos, es decir, la ANEP es la ANEP. El gran problema de la ANEP es que se piensa a sí misma, ¿no? No se piensa como parte del sistema educativo. Ojalá que las nuevas autoridades vean a la ANEP como una herramienta del sistema educativo, no como algo endógeno. Porque si lo vemos como algo endógeno, van a cometer los mismos errores que hemos tenido en los últimos años. Por tanto, hay que pensar un sistema educativo que no tiene. Porque el drama que está detrás de esto, tenemos el drama social, y termino con esto, tenemos el drama educativo. El Uruguay no tiene sistema educativo, el Uruguay tiene instituciones que tienen que ver fragmentariamente con la educación. Primaria, secundaria, educación técnica, codicet, ministerio. Pero no hay una coordinación, no hay una articulación de la política educativa. Y yo creo que justamente cuando se plantean estas herramientas sin política educativa, es muy riesgoso. Pero el problema no es la herramienta, reitero. Es como uno... La herramienta para mí es una herramienta potente en la medida, en la medida que esté acompañada de un conjunto de criterios y condiciones que le permitan potenciar esas posibilidades de formación y que no sea simplemente, creo que es la preocupación de varios de ustedes, respecto a, bueno, acreditamos acá tres horas y ya está. Una crítica que me decía el dirigente sindical con el que hablábamos de este tema ayer, era también como que el hecho de la acreditación, creo que alguien lo mencionaba también, para poder ingresar al mercado laboral. Es un concepto muy utilitario del tema educativo, de la educación de la formación. No, no, la acreditación de saberes, la acreditación de saberes, tanto en la educación media, los países tienen sistema de acreditación de saberes. El Uruguay acá, lo que pasa es que, otra vez, es una medida aislada de la ANEP y no tenemos, no tenemos, y lo que plantea Edu21 es tener un sistema nacional de acreditación de saberes, con continuidad de trayectorias, con personalización de aprendizaje, con capacidad. Pero acá tenemos una herramienta aislada, sin política, que es lo que sistemáticamente ha hecho la ANEP, en los últimos años. En vez de tener políticas, tira una herramienta, tira una cosa, tira otra, pero cuál es la concesión detrás, no la hay. Y ese es el problema que creo, ojalá que el país lo pueda encarar. Vamos a repasar entonces. Perdón, un detalle. Sí. La educación en Uruguay es laica, gratuita y obligatoria. Correcto. Bien. ¿Qué pasó antes, cuando estas personas eran menores de edad y dejaron la educación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De quién es la responsabilidad? Porque la responsabilidad... A ver, si tú estás dirigiendo, no sé, una escuela primaria y te empezás con una lista de 40 alumnos y se te reduce la mitad, tú como institución tenés una normativa que te lleva a tomar... Exactamente. ¿Por qué no tomaron las acciones a tiempo? Bueno, porque justamente lo que tenemos es un drama social por la inicitud del sistema educativo. Fantástico. Es decir, acá la responsabilidad... Por eso yo no... Es muy... Yo celebro que 25 mil personas en Uruguay hayan tenido la iniciativa y la capacidad y la responsabilidad de presentarse. Porque eso muestra que gente que inclusive puede estar en condiciones muy adversas desde el punto de vista social, económico, lo hagan. Acá, el principal responsable de por qué esos 25 mil personas se inscriben en esa prueba es el sistema educativo que, como bien decís tú, no ha tenido ni la voluntad ni la responsabilidad necesaria para decir bueno, señores, nosotros tenemos que darle a la gente y a los jóvenes una oportunidad real de educarse a aprender. No se las damos. Porque además, ese currículum que ustedes hablan de ciclo básico no va, no está acorde a lo que necesita un joven para el mundo que se viene. Es un currículum, permítanme la palabra, obsoleto, dividido en fragmentos disciplinares sin conexión. Lo hemos discutido varias veces. Entonces, que la prueba que Peri fue el que tú mencionaste, Andrés Peri fue el que mencionó lo que dijo respecto a la característica de la prueba. Diga que es una prueba que va más orientada a competencias, competencias son respuestas a desafíos, va mucho más a tono con lo que el mundo pide que los fragmentos de saberes que hoy tenemos que sabemos que en el mundo actual la fragmentación no es una respuesta a los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que lo que está mostrando esto es nuevamente lo que tiene que estar ojalá en la agenda no del gobierno sino del sistema político. Una transformación integral de la educación. Simplemente una transformación de la educación en su conjunto. Herramientas, acumulación de herramientas, acumulación de proyectos, la proyectitis no resuelve los problemas educativos sino ni la visión de fondo. Y eso es lo que el país ojalá, que no el gobierno sino el sistema político, el sistema político, todos los partidos concuerden en eso. Renato, simplemente un detallecito. Es gente mayor de 21 años que ya hizo carrera, o sea, no son egresados de primaria que no siguió el museo. Sí, pero tiene que ver con lo que yo... No, ya sé. No, porque te iba a preguntar. También los tres años de ciclo básico te dan una socialización, un vínculo. Correcto, lo que decía no existía. Claro, entonces, eso de alguna manera se ha perdido. Si bien son gente mayor y eso, pero seguramente el estar en un centro de enseñanza, capaz que no tres años, capaz que en algo más reducido o algo, te genera un vínculo que eso no es un programa de estudios, es relacionamiento, es convivencia. Es formación integral. Es formación integral. Tú vas a decir algo y sí, sí, claro, sí. Entiendo que la iniciativa de generar esta herramienta pueda ser positiva si lo que se busca es que las personas que ahora se anotaron, por ejemplo, que se inscribieron quieran seguir adelante, autosuperarse y demás. Ahora, lo que me pregunto también es si lo que se evalúa son habilidades, competencias que no necesariamente son adquiridas en ciclo básico en el liceo, si pueden ser adquiridas en otros ámbitos de la vida en general, ¿por qué la prueba no es acreditar habilidades en vez de acreditar ciclo básico? Porque al mismo tiempo, lo que pienso es cómo haces para motivar después a que las personas hagan el ciclo básico. Si en realidad con una prueba de tres horas se saltean lo de tres años, que es lo que decíamos, esos tres años en realidad ofrecen muchísimo más que estas tres áreas. Que por otro lado, estas tres áreas, también lo que se dice es que llegando un grado de suficiencia en dos, o sea, se salva la prueba, ya está el ciclo básico. Entonces, en ese punto me parece también un tema que siempre se busca universalizar, abarcar, no está mal, pero ojo con la calidad, porque me parece que ahí se deja a un lado la calidad. Entonces, eso me parece importante. Yo creo que hay dos puntos muy buenos lo que decís, me parece. Uno es que yo creo más y lo que plantea Edu21 en su propuesta es acreditación de habilidades. No hablamos de ciclo básico o de nivel, hablamos de acreditación de habilidades que van en esa línea que tú decís, que son habilidades. Ahora, la habilidad de comprensión lectora tú la podés trabajar a través de situaciones donde ves si sos competente en la comprensión lectora o la reducción de problemas matemáticos, por ejemplo. Ahora, lo otro que es importante es buscar que esto no quede simplemente acotado a una prueba, sino que sea parte de un plan de formación y de acompañamiento de la persona para que mejore sus oportunidades. Pero yo creo que es acreditación de habilidades para que no sean solapadas con lo que son las formaciones específicas y ciclo básicas. Creo que ese punto, nosotros hablamos justamente en Edu21 de acreditación de habilidades. Va en esa línea. Tengo una inquietud, Renato. Sí. Este tipo de experiencias, no solo lo que ustedes plantean, sino lo que uno viene viendo históricamente, uno siente como que se plantean propuestas que después no tienen como un correlato en el seguimiento, en los procesos, para ver cuál fue el resultado de esto. Y por otro lado, me quedaba pensando, tres años en tres horas, como decía Jaime, no es solo, que comparto contigo lo que decías, el tema de los vínculos, socializar, sino también aprender a frustrarse, perder un examen, tener que estudiar para un parcial, reunirte con un equipo de amigos, o sea, todo eso que a vos te va armando también en tu ser para llegar a ser lo mejor que puedas en la vida, que va más allá solo de los aspectos educativos. Me parece que es importantísimo relacionarlo, Más allá de lo académico. Dos cosas bien concretas. Uno, sí, indudablemente, la formación integral de la persona y ciudadana es fundamental en educación. Lo que pasa es que hay que hacerla debidamente a las edades y hay que hacerlo, tomando en cuenta la evolución del desarrollo. Eso es el debe fundamental de Uruguay. El segundo aspecto, que es lo que tú decís respecto a la persona, la persona tiene que tener oportunidades, la educación tiene que ser a lo largo de toda la vida. Es decir, nuestro concepto educativo está muy cementado hoy cuando hoy por hoy, en virtud de que nuestros niños que están en las escuelas hoy van a trabajar hasta los 90 años, esa va a ser seguramente, no nos inquietemos, ese es el Uruguay que tenemos que estar pensando para 20, 25 años. Esos niños que están hoy en las escuelas van a estar en ciclos de vida, de trabajo, de educación, cuatro o cinco veces. Van a ir, van a trabajar, van a volver, van a educarse, van a trabajar, van a complementarlo. Entonces, tenemos que pensar la educación en un sistema de formación a lo largo de toda la vida. Para justamente tener en cuenta lo que tú bien señalabas, Roberto, que es el tema del acompañamiento personalizado. Nosotros no acompañamos a la persona. Hay modelos, por ejemplo, Singapur, ¿qué hace Singapur? Le da a cada trabajador un número de horas por año para capacitarse, o sea, que le permite a la persona capacitar ese tipo de cosas, un sistema de formación a lo largo de toda la vida. Por eso, una de las propuestas que EDU21 pone en la discusión, y lo vamos a hacer durante todo este año, porque EDU21 va a seguir colocando propuestas en nuestro objetivo, es que no hablemos de la educación formal únicamente. Hablemos de la educación como la función educativa, que es transversal a diferentes unidades, que es transversal a la sociedad, que es transversal a los grupos, que es transversal a los ministerios, a las dependencias, que es transversal a lo público, a lo privado. Porque hoy, cuando hablamos de educación, tenemos una visión en Uruguay demasiado estática, que es simplemente la educación en lo formal. Cuando hoy por hoy en el mundo, los problemas de desenganche del sistema educativo, de expulsión del sistema educativo, muchas veces se trabaja mucho mejor con educación no formal, con participación de la sociedad civil, con participación de organizaciones no gubernamentales, con modelos autogestionados por los propios educadores. Hay muchas experiencias. Pero nosotros tenemos una visión muy reducida. Y un puntito que me quedó... A ver, siempre es bueno aprender cuando uno no logra un objetivo, como tú decías. Pero yo les pido que no sigamos hablando de perder o no o salvar un examen. Porque nosotros tenemos una cultura muy examinista. Y los países que más progresan en educación no son precisamente los que tienen una cultura examinista. Finlandia, que tanto la ponemos como referencia, no tiene exámenes, no tiene evaluaciones que sancionan a los alumnos y los dejan fuera. Tienen sí mecanismos, por supuesto, de seguimiento y aseguramiento de la calidad, fundamental, y de personalización de la educación. Aprendamos lo más importante en educación hoy día de un docente, está comprobado, es saber darle al alumno re-entraimentar o de que la gente Es no súper su resultado. En educación es fundamental la calidad de la re-entraimentación que uno le da a un alumno a tiempo y de calidad. Por eso, yo creo que esa cultura que tenemos muy heredada nuestra, que es una cultura muy instalada en la educación secundaria uruguaya, sobre todo en el bachillerato secundario, esa cultura exemanista, no es la respuesta. Eso no quiere decir que estemos en contra, no estamos diciendo eliminar los exámenes, no estamos diciendo esto, sino simplemente entender que siempre frente a una frustración, a un error, tiene que haber una retroalimentación para progresar. Ese es el matiz. Seguramente todos estos temas promoverán otro debate y otra nueva invitación. Renato, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto recibirte. Lo agradecemos enormemente. Hacemos una pausa y después vamos a la reflexión final de nuestro panel y ustedes seguramente discutiendo en casa. Ya venimos.